Hola amigas, soy Hilda, espero que estén muy bien, feliz año nuevo a todas, ando muy muy enferma, pero bueno Aquí les enseño una compra que hice en Walgreens, estos a Manhattan están gratis o a solo unos centavos Si tienen el cupón y si no les saldrían a un dólar cada uno, ahorita les muestro la oferta Los Black Forest, los Gambitas están a $1.99 y nos van a regresar un Registry Rewards de $1.99, sale gratis después de eso También estos productos de bebé saldrían gratis o si encuentran los más caritos pues les saldrían algunos centavos Pero si tienen el cupón recuerden no mandar a su tarjeta de gastan 20, les dan $7.000 en puntos o 7.000 puntos Está en la aplicación de Walgreens, solamente tienen que agregar ese cupón a su lista y listo También recuerden el librito de Walgreens de este mes, tiene muy buenos cupones Y ahí está este del Syrabee que dice que es $5.00 en dos Para esos productos, entonces pueden agarrar de estos de bebé, están a $9.99 Y como yo nada más encontré dos, necesitaba agregar más de 20 Por eso los agarré pero no los necesitaba Pero bueno, aquí está $11.49 El segundo a mitad de precio Aquí en el libro no lo enseña pero está, ahí es parte de las lociones Entonces está, compra uno y el siguiente 50% menos Entonces, ahí está El total en los cuatro sería $32.21 Pero menos $10 de este cupón que lo van a escanear una vez Y automáticamente les van a quitar $10 Después van a dar dos cupones de cada uno De $4, ahí están $16 en cupones A pagar sería $6.21 Pero como les digo, van a agregar su cupón De $7 cuando gastan más de $20 Y les saldría gratis con la ganancia ¿Ok? Si les regresan los 7 puntos 7 dólares ¿Ok? Dejen, les muestro lo del Arm & Hammer Estos están, creo que es un glitch La verdad no sé si vaya a durar Pero yo me fui ayer, rápido Y están a $1.99 Y el segundo gratis ¿Ok? Yo tenía cupones de un dólar que había engarrado de Ritey y de Walmart Ok, también creo que los están vendiendo por eBay Ahí infórmense, ahí búsquenos Ojalá que los tengan Es de $1 en cualquier producto Entonces pasa para ese De los bolitas y también para el líquido Entonces, después del cupón salen gratis Gratis, gratis Pero recuerden que Walgreens tiene la póliza que dice que no te da Money Maker Porque el cupón es de $1 y los productos nos están saliendo Como es $1.99 los dos Porque uno es gratis Entonces saldría a $0.98 cada uno O $0.99 cada uno Nos faltaría un centavo para pasar los dos cupones Lo que yo hice Que agarré en total 22 productos Ahí los pueden ver 22 y solamente de 21 cupones ¿Ok? Entonces el total Ahí está Eran $21.78 por todos Pero di los $21 en cupones Me salieron a $0.78 Todos Entonces está súper bien Solamente $3 centavos cada paquete Está súper bien Y pues como me regresaron puntos Me salió gratis Porque yo también pagué puntos Otra cosa Esos cupones los pasé todos juntos en una sola transacción Ahorita les voy a mostrar Creo que no tenía límite Les digo Ya les había mostrado antes Los tenían aquí pegados En los productos Ok Ok Déjenme mostrar Aquí están Armin Hammer $1.99 Y el segundo gratis Ahí está Yo agarré todos 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 juntos Aquí están Aquí están los Ceraví Ahí se los mostré ya Ahí están Compra uno La otra mitad El cupón del libro Les descuenta $2.50 Cada producto Ok Aquí están las gomitas $1.99 Y aquí están los cupones Los cuatro del Ceraví Ahí están Están los del Armand Hammer Ahí están todos Miren Un dólar Un dólar Un dólar Todos 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 pasaron súper bien Ninguno pitón Nada Mi subtotal 11.9 Más taxes Redimí 10 dólares En puntos Ok Y aquí está Me dieron Mis 7.000 Puntos Más Otros 360 Ok De puntos Bueno También me dieron Mi Catalina Como ven ahí Como les digo Yo nada más Pagué 5.1 Pero me regresaron El Registered Reward De $1.99 Más los 7 Con 3.36 Centavos De puntos Fue gratis Para mí Con 4.34 De ganancia Ok Como les digo Hubiera sido Más ganancia Pero agregue estos De todas maneras Mi subtotal Iba a ser menos Y quería usar Mis 10.000 Puntos Entonces Por eso Los agarré Bueno Como les digo Es muy buena la oferta Aprovechen Si no tienen El cupón De todas maneras Les saldría 99 centavos Cada producto Que está súper bien Ok Espero que lo entiendan Y cuídense Gracias Busquen sus cupones Bye